Un llamado a las sociedades médicas dominicanas para que consideren ese tema y que nos pongamos de acuerdo. Yo eso es lo que pienso. Yo pienso que tenemos que ir hacia la reforma, no a una confrontación porque no es de eso que se trata. Se trata de mejorar las condiciones en que se maneja la seguridad social, tanto en pensiones como en los servicios de salud que se le brindan a los trabajadores a través de las propias ALS que existen ahí, que fue un sistema que el Colegio Médico ahora sataniza pero que en su momento impulsó conjuntamente con todas las organizaciones de la sociedad dominicana. Gracias. Gracias.